Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra serie de pintando plantas de casa, pero para el día de hoy vamos a usar wash. Este tiene una textura súper cremosa, a mí me encanta y es más o menos como si las acuarelas y los acrílicos, no sé, tuvieran como un bebé. La textura es muy parecida a la del acrílico, pero el wash se puede reactivar con agua. Entonces si se me seca en la paleta no hay ningún problema, yo simplemente lo vuelvo a reactivar poniéndole agua, pero hay que tener en cuenta que la textura no va a ser igual que si lo usara como si estuviera fresco. Entonces la textura del wash cuando se reactiva con agua es más o menos como si mezcláramos acuarelas con un color blanco, es muy parecido. Entonces eso depende ya de ustedes, como quieran las terminaciones en sus ilustraciones. Por lo pronto yo estoy usando wash en tubo y lo estoy mezclando directamente en la paleta. Entonces bueno, vamos a comenzar con el video de hoy. Y bueno, les cuento esta paletita mezcladora que estoy usando. Es de Palet Studio, está hecha en resina y tiene mi logo. Entonces les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si quieren encargar una para ustedes. Y también les dejo el Instagram para que la sigan y vean todas las bellezas que tiene Palet Studio. Entonces bueno, ya vamos a empezar con nuestro video. Los pinceles que estoy usando con el wash son los mismos que uso normalmente con las acuarelas. Recomiendan también que sean pinceles de pronto con la punta un poco más dura o que sean como rectos. Pero en este caso prefiero usar los redondos porque como estoy haciendo la primera capa, estoy buscando una textura base y como más uniforme que con los otros pinceles. Entonces bueno, acá sigo mezclando. Y en serio que el wash tiene una textura que es demasiado satisfactoria. Y bueno, una de las diferencias entre el wash y las acuarelas es que este como que no se mezcla tanto con agua, sino más bien como con color blanco. Entonces por lo general las ilustraciones en esta técnica se pueden como ver un poco más pasteles o los colores como con un poco más de textura, un poco más gruesa, no tan transparente como en las acuarelas. Otra cosa que me gusta es que se pueden añadir capas y capas y capas encima y el papel pues no se va a doblar, no se va a romper. Entonces si yo tengo un error, así que tenga un color más oscuro en la parte de abajo, puedo poner encima uno más claro y aún así se va a ver súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya puedo añadir una segunda capa de pintura y así yo pinte encima del color de base, me va a coger súper bien, entonces no hay ningún problema. También estoy tratando de que me queden como unas pinceladitas marcadas para que me dé un tono como más natural, más suelto y sigo como rellenando todas las hojas. Bueno, mientras esta primera capa se seca, voy a hacer como un mini estudio de estas hojas y también quiero mostrarles más de cerca cómo reacciona el gouache en el papel. Entonces estoy añadiendo bastante pintura, o sea, mi pincel está bastante lleno y aún así el papel no se ondula, está súper firme y también con esto cuando la pintura esté aún húmeda o con aún esta textura cremosa y fresca, se pueden mezclar los colores entre sí en el papel. Y me gusta que por lo menos cuando se usan acuarelas, cuando intento añadir mucha pintura con agua, el papel se rompe, le salen guilleticas, puntitos, en cambio con este como que fluye más. Es importante tener en cuenta que cuando la pintura se seca, se bajan un poco los tonos. Entonces, si alguna vez están pintando y sienten que el color está como muy encendido, muy saturado, entonces no se preocupen porque el color va a bajar. Igual yo siempre puedo seguir añadiendo detalles encima y encima porque igual como no lo mezclo con agua, el papel va a estar súper bien. Entonces acá estoy añadiendo un poco más de detalles para darle un poquito más de profundidad a las hojas. Y voy a hacer lo mismo con mis otras hojas. Gracias. 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 Mi parte favorita del gouache definitivamente es la textura y cómo se siente el pincel al usarlo, se siente súper suave. También otra cosa que me gusta es que es súper versátil, combina súper bien con otras técnicas, se pueden mezclar estas con las acuarelas, con lápices de colores y no hay ningún problema. También me gusta que es como súper flexible y en realidad no tengo que comprar como más materiales, todo es muy parecido a las acuarelas, el mismo papel, los mismos pinceles y el mismo tipo de paletas. A algunas personas como que casi no les gusta usar el gouache porque piensan que los colores son como muy opacos, como que muy apagados, entonces un tip o una solución a eso es subirle el tono con acuarelas líquidas, un par de gotas es suficiente como para hacer los colores más vibrantes. Entonces no se pierdan el próximo martes el video sobre acuarelas líquidas y también me gustaría saber qué prefieren, que haga tutoriales más de acuarelas o de gouache. Me lo pueden dejar en los comentarios para tenerlo en cuenta la hora de grabar nuevos videos. Gracias. 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 Como les mencionaba, se pueden añadir colores más claritos encima de los oscuros. Ustedes saben que ni es una acuarela, es imposible, entonces esto está súper bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Definitivamente si no lo han probado, se los recomiendo. También les voy a dejar un link en la cajita de descripción por si están interesados en comprar Wash. Les voy a dejar el que yo uso, lo pueden conseguir en Amazon. También otra opción porque yo sé que a veces no es tan fácil conseguirlo, por lo menos estoy en Colombia y no ha sido fácil encontrarlo. Lo pueden pedir por Amazon, pero cuando se les acabe el color blanco, que es el que más se usa en Wash, pueden usar tempera escolar o hay algo que se llama vinilo. Yo lo estoy usando y pues no queda como tan vibrante como el blanco que viene con el set de pinturas, pero ayuda un montón. Entonces también como que lo pueden mezclar, pueden usar el vinilo para mezclarlo con los otros colores y pueden usar el Wash blanco para detalles finales. Entonces los invito a que usen el Wash si no lo han usado. Y si ya lo usaron me gustaría saber qué piensan de esta técnica. Entonces bueno, yo espero que les haya gustado este video, que les haya servido, que les haya inspirado a probar esta nueva técnica que es el Wash, que es lo máximo. Entonces no olviden suscribirse al canal, estoy subiendo videos todos los martes. Y también que me puedes encontrar en Instagram como Downtown Studio. Yo soy Mafe, espero que te haya gustado este video y nos vemos el otro martes. ¡Suscríbete al canal!